Primero es informar que son pocas, muy pocas las regiones en donde hay desplazados, no es el tiempo de antes, muy pocas. Lo que se está haciendo en estos casos es buscando que la gente regrese a sus comunidades, a sus pueblos. ¿Cómo sucedió hace relativamente poco en Aguililla y en toda esa región? Y lo vamos a seguir haciendo, pero si se necesita ayuda a desplazados, a gente que está sufriendo, pues eso es parte muy importante de nuestro trabajo. Nada ajeno, nada humano nos es ajeno, todo el apoyo para quien lo requiere, cada vez que nos hacen un planteamiento. Pero no es un tema central, no es un tema que se esté planteando permanentemente y ahí ya se sabe que tenemos que ayudar por cuestiones humanitarias, por cuestiones de justicia, porque así es nuestro gobierno. ¿Hay instancias o dependencias federales que están abocadas justamente a contactar a estas familias? Sí, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación en especial, la Subsecretaría de Gobernación, la encargada de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, todo el que solicita apoyo, es nuestra obligación. Nada más que no hay afortunadamente esa situación de desplazamiento que había antes en algunas regiones del país.